Flor y canto presenta a mis sacerdotes de concepción cabrera de ermida 23 predicaciones parte 1 en la predicación también tengo mis calvarios también ahí entre el mundo para robarme gloria muchos predicadores buscan la gloria propia y no la mía solamente la mía se buscan a sí mismos con sermones elevados que les den fama con palabras y conceptos rebuscados pavoneándose en su vasta instrucción y cualidades oratorias en hacer lucir sus talentos que son míos y su erudición que los eleva por encima de sus compañeros y de los fieles hay cuánta vanidad lamento en esos púlpitos que convierten en teatros en esas conferencias que tienen más de mundanas que de dios más incienso propio que santa unción para mover los corazones hacen que las almas vayan a buscar al predicador y no a mí en sus enseñanzas cuántas veces ni se acuerdan de que existo y sólo van a deleitar su oído con una música armoniosa pero hueca que pasa sin dejar la menor huella en el alma qué vacío tan hondo dejan los espíritus un predicador mundano y vanidoso pero qué cuenta tiene que darme el sacerdote que así usa los púlpitos dejando frío en los que lo escuchan y amargura en mi corazón la misión de los sacerdotes es sembrar mi doctrina mover a arrepentimiento ilustrar los espíritus convertir las almas hacer reaccionar los corazones y no echar anzuelos para sacar alabanzas tiene el predicador que tener un tino y discreción con el auditorio y plegarse a las circunstancias su palabra debe ser sencilla y si es elocuente llena de modestia y caridad con todos debe buscar no brillar sino convertir y sólo el que es santo santifica para este ministerio necesita el sacerdote ser hombre de oración porque para dar a las almas es preciso recibir de lo alto y no se recibe si no se ora y no se mortifica debe también el sacerdote no abusar de los sagrados subiendo al púlpito sin estudios previos y sin preparación que van a tocar las almas lo divino en sus labios y ellos a depositar el germen de lo santo en los corazones con grande humildad deben ocupar los púlpitos los sacerdotes porque la soberbia es el mayor estorbo para el fruto de la predicación en las almas un alma humilde comunica humildad y un alma soberbia que podré esparcir para tocar a las almas y hacerlas vibrar para el cielo es preciso ser humilde para alcanzar a mover los corazones es preciso ser santo podrán los sacerdotes hacer ruido conquistar aplausos admirar por su saber y electrizar por su elocuencia pero esto no es lo que me da gloria a mí sino a ellos no es lo que debe buscar el verdadero sacerdote sino mover a compunción a contrición a enamorar a las almas de lo divino arrancándolas de lo eterno recordarles sus postrimerías alentarlas en el ejercicio de las virtudes ponderándoles mi pasión enseñarles mi vida de amor y sacrificio enamorarlas de la cruz del dolor de sus calvarios enseñarles el precio de la redención y del sacrificio abrir a sus ojos horizontes de perfección y facilitarles el camino para el cielo que no haya sermón en el que dejen de nombrar a maría que a menudo ensalcen sus prerrogativas excelsas enseñen sus virtudes y muevan a las almas a practicarlas que enseñen y ponderen y hagan amar sus martirios de soledad tan poco estimados y conocidos de las almas flor y canto santa maría reina de la paz y y